Música Bolaños celebró el Día de Europa este pasado 9 de mayo mediante el Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento gracias a la puesta en marcha de diversas actividades en el Instituto de Enseñanza Secundaria Berenguela de Castilla de nuestra localidad. Desde el Ayuntamiento de Bolaños sabemos que es muy importante Europa para los jóvenes por eso el Centro de Información Juvenil hoy en día es Punto Eurodex y hacemos este tipo de iniciativas como el Día de Europa para acercar Europa a los jóvenes y todos los proyectos que hacemos desde el Ayuntamiento de Bolaños sean conocidos por este colectivo. En esta ocasión para celebrar el Día de Europa y a fin de que el alumnado pudiera participar en esta señalada jornada se programaron diversos juegos gigantes que se instalaron en el patio del Centro de Enseñanza como la ruleta europea, el Euroquid, una maqueta de Europa gigante mediante la cual se desarrollaron distintos juegos al objeto de conocer los entresijos de la estructura europea y por último el juego del Quién es Quién cuyos protagonistas son los distintos países integrantes de la Unión Europea. Igualmente se diseñó un concurso de postres europeos donde los jóvenes participantes acudieron con su plato acompañado de su receta correspondiente a fin de venderlo en el instituto y entregar los fondos recaudados a distintas asociaciones de la localidad. Desde el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Bolaños como Centro Eurodesc tenemos la obligación de celebrar el Día de Europa y de transmitir a nuestros jóvenes todas aquellas posibilidades que desde la Unión Europea se les ofrecen para favorecer su desarrollo personal, social y también su desarrollo formativo y laboral. Alrededor de 15 monitores se ocuparon de poner en marcha esta jornada del Día de Europa que contó con la financiación tanto de fondos propios municipales como de la Dirección General de Juventud de Castilla-La Mancha a través de la Asociación Regional de Trabajadores e Informadores Juveniles.